Preguntale a ChatGPT cuál es el club más grande de Argentina. Para que le preguntes, decirle así, que ella se ponga en el rol de un periodista deportivo de Argentina. Imaginate que sos un periodista deportivo en Argentina, así escribile. Desde mi papel de periodista deportivo en Argentina es importante destacar que en el país existe una gran rivalidad entre los distintos equipos de fútbol, por lo que determinar cuál es el club más grande e importante puede ser un tema polémico y subjetivo. Sin embargo, es indudable que uno de los equipos con mayor historia, logros y popularidad en Argentina es el club atlético River Plate. A mí me dijo lo mismo. ¿Están cargando? No, mostralo, mostralo, mostralo. No habla de Boca. Mentira, boludo. Además River Plate, Antonio Vespucio Liberti. Me estás cargando, la concha de su madre. Bueno, eh, para que es una maquinilla. Mirá el cierre, mirá el cierre. Sin embargo, es importante destacar que existen otros equipos en Argentina con una gran trayectoria y presencia en el fútbol. ¿Qué pedazo de Soraya? Como Boca, independiente. Máquina del orto, insensible, mal entrenada. Te van a desenchufar y no vas a saber ni quién era Villique en Soraya del orto. Te conté esta Farinela, te conté esta Farinela. Me pongo recontra, loco, boludo. ¿En serio crees que River es más importante y grande que Boca? Dale. Ambos clubes. Y acá dice que factores como la historia, títulos ganados, los seguidores, la presencia internacional, entre otros. Que por eso eligió a River. River Plate ha obtenido importantes títulos a lo largo de su historia, mientras que Boca Junior también ha logrado una gran cantidad de campeonatos locales e internacionales. Pregúntale, ¿River estuvo en la B? Es cierto que en el año 2011, River sufrió un descenso a la segunda división del fútbol argentino, conocida como Nacional B. Lo que fue un golpe muy duro para el club y su afición. Sin embargo... Es gallina. Es gallina. River logró rápidamente recuperar la categoría y regresar a la máxima. Desde entonces, River ha obtenido importantes logros y títulos. Ah, no, es gallina. Es gallina el chance que tiene. Mirá, no nombra boca, no existimos. Mira.